Argra venía organizando estos días un camarazo en la sede de Belgrano de Buenos Aires y bueno, qué sé yo, nosotros estamos lejos pero intentamos hacer el aguante acá desde el interior muy contentos, una gran convocatoria para Viedma, tenemos acá como para hacer una marcha así que bueno, contentos y nada, esperando a ver qué pasa con esta decisión judicial que trascendió ayer que la presentó un fiscal, por lo que tengo entendido queda la aprobación de un juez o el rechazo pero bueno, estamos con esa ansiedad encima y se sigue trabajando muy fuerte todos los días como si laburáramos realmente, normalmente ¿Tienen ustedes contabilizados? ¿Cuántos son los reporteros gráficos concretamente? No, ayer lo estábamos haciendo, no sabemos muy bien el interior pero en Buenos Aires creo que fueron 9, deben ser alrededor de 30 calculo yo 30 reporteros gráficos de todo el país ¿En el caso de tuyo concreto, fuiste el único que recibió el telegrama de despido? No, Viedma, a los tres nos pasó lo mismo, recibimos un dinero en la cuenta que no era el sueldo habitual y una semana después recibimos a los tres el telegrama de despido ¿Y han decidido iniciar acciones? Y ya se respondió, todo el grupo de despedidos están con el estudio de Recalde en Buenos Aires, estamos y bueno, hicimos las respuestas de rigor, supongo, ante una carta de documento así que ya respondimos a esas situaciones los chicos Javier y Lucho tenían que hacer una presentación diferente porque ellos son dirigentes gremiales, o sea que es distinta mi situación pero bueno, en la legalidad estamos ya esperando respuesta del gobierno que no nos acerca, no se comunica con la comisión directiva del sindicato ni con los trabajadores, todo lo viene haciendo por detrás, con mails el viernes pasado a todos los no despedidos les llegó un mail invitándolos a que si no querían ir a la agencia a trabajar estaban libres de hacerlo se decidió en el conjunto de todos no darle entidad a ese mail, nadie le respondió, suponemos así que bueno, pero de cara a cara y públicamente nada todavía ¿En tu caso, Tibu, sos el más antiguo y siquiera de la agencia? Yo hace 17 años que laburo para Telam, hace un año y medio que pasé a planta en Telam yo facturé durante 15 años y con la actual gestión de gobierno ingresé a la agencia o sea que soy uno de los despedidos de este gobierno Y en estos 17 años me imagino que recordarás, digamos, muchos hechos que has tenido que transmitir a través de la agencia Y sí, sí, y bueno, los quilombos de 95, el tema de Yectafer, seguir la causa de Atahualpa todas las cuestiones de gatillo fácil, las fiestas populares de Viedma porque eso, más allá de la cuestión social había muchas cosas que son regionales que con la desaparición de la agencia no van a aparecer más en otros medios del país porque lo que tenía Telam era eso, que recibía en Buenos Aires y de ahí tenía 270 clientes esos 270 clientes eran canales de televisión, radio, pequeños periódicos que podían levantar esa información Ahora eso, por el momento, no se va a poder seguir dando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!